El calao de yelmo es una especie de ave nativa de la península de Malacca y las islas de Sumatra y Borneo. Se le considera una de las aves más raras y bellas del mundo por su aspecto tan peculiar. Es un ave de gran tamaño que tiene un plumaje negruzco cubriendo casi todo el cuerpo. Llega a medir 1.2 metros sin contar las plumas de la cola las cuales aumentan su tamaño en 50 centímetros. Tiene una amplitud alar de más de 1.8 metros. Los machos pesan 3.1 kilogramos en promedio mientras que las hembras alcanzan los 2.7 kilogramos. Este animal raro se caracteriza además por tener una zona alrededor de su garganta y cuello que está desprovista de plumas, es arrugada y que es roja en los machos y azul en las hembras. Se alimenta principalmente de fruta especialmente de higos. Es probable que utilice su casco como una herramienta pesada para escarbar en madera podrida o suelta en búsqueda de insectos o presas similares. Son criaturas sedentarias pero pueden cazar a cualquier hora del día. Los machos utilizan su casco en la época de apareamiento para combatir entre sí y para marcar territorio. El pueblo Punanbah de Malasia tiene la creencia de que el calao de yelmo es el guardián del río entre la vida y la muerte. Además varios pueblos indígenas de Borneo y Malacca utilizan las plumas centrales de la cola del ave en los adornos de sus cabezas. Es poco común ver a un calao de casco solo pues la costumbre es que estén en pareja o en familia y se defiendan mutuamente. Viven sabanas, bosques y praderas. Tal como sucede con otros animales raros el principal depredador para el calao de yelmo es el hombre quien lo caza de forma indiscriminada y destruye su hábitat natural. El casco es la fuente de un valioso material para realizar grabados, el marfil de calao. Por todo esto este animal raro está actualmente clasificado como una especie en peligro de extinción. Un saludo de protección. Porque el queso de la alzada es el버 niveau del surrendered para el que las masas Pero eso es muy bueno. ¡Halvo! Nuestamente me he atla de ButER es un peraux de abuela delerapia